Aramón Panticosa ha sido hoy testigo de una iniciativa pionera en España en el campo de los rescates de montaña. Las unidades de rescate de la Guardia Civil de Montaña de Huesca, en colaboración con empleados de la propia estación, llevaron a cabo distintas actuaciones y simulacros para prepararse de cara a la nueva temporada. Así, Aramón vuelve a potenciar la seguridad para minimizar los riesgos en la montaña. Nosotros en Panticosa, en lo normal, en todas las estaciones, antes de empezar la temporada invernal o antes de empezar la veraniga, lo que hacemos son prácticas de rescate. Estos remontes son seguros, pero claro, tenemos que tener siempre previsto el imprevisto. Además de las charlas técnicas o de las distintas prácticas de los empleados de la estación, la joya de la corona de esta jornada de seguridad ha sido la intervención en helicóptero. Se trata del primer rescate en telecabina de este tipo realizado en España y que ha ocupado gran parte de las prácticas a lo largo de la mañana. Pero por otro lado vamos a probar este año como novedad intentar acceder a lo que es la cabina, a la parte alta de la cabina, mediante el helicóptero, con un ciclo de grúa, introducir un especialista a la parte alta de la cabina y a partir de ahí, de forma autónoma, poder descolgarse hasta la misma época. De esta forma, Aramón prepara ya la inminente apertura de sus instalaciones y espera reducir cualquier tipo de riesgo que pudiera esperarse en la práctica del deporte blanco.